Queridas compañeras, queridos compañeros, el Frente Amplio siempre ha ganado elecciones, siempre ha competido en elecciones con gente trabajando entre la gente. Con ese compromiso de todas y de todos los Frente Amplistas de ser protagonistas, de salir a convencer, de salir a enamorar. Somos una fuerza de alegría, de pasión, de convencimiento de nuestro proyecto político y eso siempre ha sido determinante. Esta vez, más que nunca, necesitamos el compromiso, el apoyo, esa participación, esa militancia tipo goteo permanente de todos y todas ustedes. Por eso, los propios compañeros de las bases han diseñado la iniciativa de la campaña de cercanía, buscando que no quede un solo compañero votante, Frente Amplista, hombre o mujer, al cual no le llegue la voz y que a su vez no reproduzca la voz de todos nosotros que somos el Frente Amplio. Por todo esto, querida compañera, querido compañero, te invitamos a sumarte a la campaña de cercanía.